Muy buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos dibujando a Goku Daima paso a paso de la nueva película de Dragon Ball Super. Así que vamos con esto. Iniciamos dibujando estas dos líneas. Estas dos líneas nos ayudarán a colocar los elementos del rostro. Ok, ahora vamos a hacer esta distancia. ¿Qué será la distancia entre los ojos? Aquí quiero resaltar algo. Y es que Goku en esta forma tiene los ojos grandes. Entre más grande un personaje tiene los ojos más infantil se ve. Y una vez dicho todo esto, les invito a que me sigan en mi página de Facebook que es Dibujando con Rolando. En esta parte volteé lo que es el dibujo para que vean que literal es el mismo ojo que estamos dibujando. Así que no hay ningún inconveniente. Bien. Ahora vamos a dibujar lo que es la nariz súper pegadita de lo que son los ojos. Entre más cerca está la nariz de los ojos, más infantil se ve el personaje. Y como estaba diciendo, síganme en mi página de Facebook, Dibujando con Rolando. Pueden enviarme sus dibujos. Yo los veo y trato de responder lo antes posible. Así que en este video también van a ver o va a haber un saludo especial para un suscriptor. Que será al final de este video. Así que vamos a continuar. Una vez tenemos los elementos del rostro que son los ojos, la nariz de Goku, Daima y la boca. Vamos a encajar lo que es el rostro. Aquí voy a decir que los rostros infantiles se ven realmente redonditos. Entre más redondito es un rostro más infantil se ve. Así que anoten eso. Por cierto, personitas, gente y animalitos que estén viendo este video. Voy a subir varios contenidos, varios videos de forma consecutiva. Entre ellos tengo a Wiz de Dragon Ball. A número 18 también que me lo han pedido bastante. Y otros personajes más. Así que comenten abajo en la cajita de comentarios qué personaje quieren que yo esté dibujando. Y yo lo estaré dibujando a la brevedad posible. Bien, una vez conforme con el rostro. Vamos a dibujar lo que es la oreja. Las orejas en los personajes de Dragon Ball son realmente grandes. Y más cuando el personaje es pequeño. Así que dibujamos las orejas grandes. Bastantes grandes. Bien. Vamos a hacerle la forma característica de las orejas de Dragon Ball. En este caso, como es Goku Daima, esto cambió un poquito. Esta forma parece una especie de S y de este lado parece una especie de S también. Sí, parece una S. Ahora vamos a dibujar lo que son las cejas. Aquí no hay mucha ciencia. Simplemente son las cejas normales de Goku. Como pueden ver, dibujo una y después la otra. Traten de hacerlo de la siguiente forma. Si son diestros, inicien por el lado izquierdo. Para tener una referencia cuando estén dibujando el lado diestro o el lado derecho. Aquí voy a hacerle esta figura para guiarme mientras esté dibujando los mechones de Goku. Que esto es muy importante. Traten de hacer los mechones de forma correcta. Vamos a adelantar el video. O sea, aumentar la velocidad para que se vean. Si desean, pueden pausar el video y lo estarán viendo normalmente. Bien, ahora vamos a limpiar. Pero no se va a ver por la magia de la... Ah, no, aquí no. Sí, por la magia de la edición. No estaba seguro si lo había eliminado esta parte. Ahora vamos a hacerle las rayitas características a Goku. Y vamos a dibujar lo que es el cabello. Inicio siempre dibujando este semicírculo. Y vamos a dibujarle los mechones de este lado. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Voy a adelantar esto un poco. O sea, lo voy a poner un poquito rápido. Para que no sea tan tedioso y el video no sea tan largo. Pero si necesitan, pueden pausar el video. Lo ven tranquilamente. Y esto se ve perfecto. Ok, personitas. Vamos a hacerle la ropa. En este caso, la ropa que este Goku Daima utiliza es la misma ropa que utiliza Gotenks. Vamos a dibujar lo que es la clavícula. Y no olviden esta soguita que es del báculo sagrado. Que en esta transformación Goku nuevamente lo usó. Lo buscó. Bien. Ahora vamos a hacer esta línea. Y esto. Y prácticamente este sería el dibujo terminado. Ahora vamos a agregar detalles. Que es lo más cool de todo el dibujo. Pero no olvidemos dibujar el báculo sagrado. Así que una vez dicho todo esto. Vamos con los detalles. Vamos con los detalles. Gracias. Y este sería el resultado final de nuestro Goku Daima. Paso a paso dibujado con un simple lápiz. Editor, unas buenas fotos. Por favor. Y como le estaba comentando. Un saludo súper especial para Mateo Guevara. Que me estuvo enviando sus dibujos mediante su madre. Así que un saludo súper especial para ti Mateo. Por favor. Si. Pues así. Gracias por ver el video.